... Tenemos hoy la oportunidad de presentar otro doble acontecimiento. Por un lado tenemos el privilegio de contar con el apoyo de EPS. Estamos hoy en su casa, en la sede que tiene en Huesca. Como siempre digo, este año hemos querido hacer un pequeño gesto de cariño recíproco que tenemos con la gente que nos apoya. En este caso EPS este año ha empezado a colaborar con nosotros. Lo cual para un club como el nuestro es siempre un motivo de agradecimiento. Ya que cada día es una batalla y eso de contar con apoyos de empresas y demás de empresas son de aquí de Huesca todavía tiene más satisfacción. Como se ha hablado en otras ocasiones, en este caso el apoyo de EPS va a ir dirigido no solamente en el plano económico. Sino también van este año a ser los protagonistas de dos servicios que presta el club durante los partidos. Ellos van a ser quienes lleven la seguridad privada del Palacio de los Deportes durante los encuentros del Legoro. Y a su vez también van a patrocinar a los chicos que van a limpiar el parque a las mocas, que se llaman las mocas, de los partidos del Legoro cuando haya que aparecer para sacar la pista. Sin más, pues bueno, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Desde luego esperamos que ésta sea un inicio de una relación duradera. Por nosotros seguro que no va a quedar, así que encantados de recibirnos en vuestra casa. Y bueno, muchísimas gracias por lo que hacéis. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho, somos una empresa que nos dedicamos al sector servicios. Somos una empresa de Huesca y queremos dar todo nuestro apoyo al deporte oscense, en este caso al baloncesto. Y lo único, desearos todos los triunfos posibles para este año. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a continuación vamos a presentar a nuestro jugador, Andrilla Simovic. Andrilla, como sabéis, vino un poquito avanzada la pretemporada, ¿no? Vino a suplir la baja de un jugador que habíamos contratado al inicio, que se llama Olav Sartzenar. Y bueno, pues debido a los problemas que tuvo, pues se decidió darle la baja y tuvimos la oportunidad de poder ver a Andrilla y de poder contar con sus servicios, ¿no? Andrilla es un pivot que tiene muy buena mano, se caracteriza por su lucha, va muy bien al rebote y sobre todo tiene muy buen tiro de media a larga distancia, ¿no? Entonces nos fijamos en él porque no solamente va a ayudar mucho al rebote, sino a su vez porque, bueno, pues podrá abrir mucho las defensas y estamos convencidos de que con las ganas que tiene de triunfar fuera de su país, pues va a hacer una temporada magnífica. No entiende castellano, o lo entiende un poquito, habla un poquito de castellano, muy poquito, lleva un mes aquí con nosotros, entonces, bueno, las preguntas que le queráis hacer, pues yo les iré traduciendo como puedan y también les iré traduciendo como puedan las respuestas. ¿Quieres decir algo? Ok. Buenos días. First of all, I would like to say that I'm glad for this opportunity, for opportunity to play here, in Spain. I think that we have a good team and I hope it's gonna be successful here, with so many success and wins. I think that we are happy to be here, and we are very happy with our team, with our friends, and I'm sure that it's going to be a year full of success. I think we have a good team. What's the first impression of the two first games in season? We played two games and lost both, unfortunately. But I think that we have two very good teams. Son muy buenos equipos y espero que el próximo juego sea un ganador. Y por supuesto esta liga es muy buena, pero espero que tengamos un buen equipo. Estoy seguro de que tengamos un buen equipo y creo que no habrá problema para nosotros jugar con cualquier equipo en la liga. Desafortunadamente se perdió ahora los dos partidos contra dos buenos equipos, pero que está convencido de que tenemos un buen plantel y que seguro que a partir de ahora van a llegar las victorias porque pueden competir contra cualquier equipo. ¿Qué podemos esperar de Eula como jugador esta temporada? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo definirás vosotros? Me gusta jugar para un equipo. Me gusta asistir, para ganar, por supuesto. Pero me gusta hacer cosas que son buenas para el equipo y, por supuesto, ganar cada juego. Y me haré lo mejor cada vez para ganar cada juego. Dice que es un jugador de equipo, que por supuesto que le gusta anotar, pero que lógicamente está para intentar ayudar al equipo a ganar. Se define como un jugador de equipo. Hay que mejorar para ganar este viernes. ¿Qué consideras? ¿Qué consideras de mejorar para ganar este viernes en el próximo jugador? Creo que jugamos muy bien en el segundo jugador. Pero tal vez necesitamos más ganar, ganar más ganar, ganar más ganar. Y algunos jugadores jugadores jugamos muy bien en primera mitad. Y en la tercera cuarta tenemos tantos jugadores. Así que tal vez ese jugador es lo que tenemos que mejorar. Pero creo que no habrá problema para nosotros jugar este juego en el frío. Así que espero que la gente ganará. Ha dicho que sobre todo tiene un poco más de suerte. Han jugado dos partidos muy buenos durante los tres primeros cuartos. Pero que al final tienen que mejorar el tema de las pérdidas de balón. Han perdido muchos balones y si corrige en ese aspecto, él cree que no habrá ningún problema para que el viernes podamos conseguir la victoria. ¿Espera que tengas un trampolín en su carrera? ¿Espera que esta temporada con Peñas va a ser un descanso para tu carrera? Sí, creo que porque el básquetbol español es muy bueno en el mundo. Y esta liga es un camino para algo más grande. Pero yo solo vine aquí, jugué en dos juegos. No lo sabemos todavía. Pero espero que sea un buen descanso para los próximos años. Sí, dice que el baloncesto español es uno de los mejores de Europa. Y que espera que por supuesto con trabajo poder mejorar en su carrera. Que pueda hacer muchos otros su carrera. ¿Qué es lo que más le ha gustado del estilo del equipo? ¿Qué es lo que más le ha gustado del estilo del equipo? ¿Qué es lo que más le ha gustado del equipo? Los jugadores son muy buenos para el otro, y me aceptaron desde el primer día, como jugué aquí por unos años. Creo que la conexión entre nosotros y el entrenador es lo mejor en el equipo, y ese espíritu de equipo nos dará más energía para ganar cada juego. Dice que hay muy buenos jugadores, pero que quizás lo mejor es la conexión entre la plantilla y el entrenador. Él cree que les va a dar mucha energía para conseguir ganar todos los partidos que puedan. ¿Cómo ha visto el nivel de la Liga en estos dos primeros partidos, y sobre todo en los pivots? Es lo más rico. ¿Qué piensas de la Liga de Lévoro y el equipo de la Liga? La Liga es muy buena, jugamos contra dos muy buenos equipos. Valencia fue el primer año. Los pivots, los primeros en posición 4 y 5 son muy buenos, muy grandes y muy fuerte. Los pivots, jugadores son muy buenos. Son muy buenos jugadores, así que... El año es muy difícil. Pero creo que... ...que si hacemos... ...y si hacemos lo mejor, se van a ganar sin problemas. Dice que la liga es dura, porque hay equipos muy buenos, como Valencia por ejemplo, el año pasado, que fue de primero y que los pivots son muy grandes y muy duros y que tienen bastante experiencia y que si ellos dan lo mejor de sí mismos, que seguro que no habrá ningún problema para ganar partidos. Es como ver un poco el reparto de roles en un equipo que parece que está bastante igualado de nivel entre jugadores. ¿Qué piensas de los roles en el equipo? Porque parece que todos los jugadores son iguales. ¿Qué piensas de los líderes del equipo? ¿Quién quiere ser el mejor? Lo más importante para ganar es tener un buen equipo. Si tienes 10 jugadores que pueden jugar juntos y a veces uno jugador obtiene 20 puntos y el otro jugador obtiene 20 rebounds, no importa. Lo más importante es ganar el juego. Así que creo que tenemos un buen equipo con un buen entrenador que nos ayudará. Lo más importante que sean buenos jugadores. Da igual porque normalmente habrá un partido que haga más de 20 puntos o habrá otro partido que haga más de 10 rebotes, pero lo importante es ganar el partido. Y que en ese sentido están todos bastante igualados. No hay ningún rol claro o asignado de momento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias.